Música Ahora nos trasladamos hacia otra zona turística de San Pedro Mazahuat. Para ello nos dirigimos a través del bulevar Costa del Sol, hasta llegar a la playa San Marcelino. Este es otro destino del cual se puede disfrutar en tierras sanpedranas. Nos encontramos ubicados acá en la zona paracentral, y hacerle una atenta invitación a todo nuestro lindo pueblo sanpedrano y amigos que residen en el exterior, a que vengan a visitarnos. Nuestras lindas playas, tenemos la playa Las Hojas, las playas San Marcelino, bellas playas, en las cuales tenemos un clima excelente, de la cual nos pueden pasar de lo mejor. Música Esta playa se caracteriza por ser muy concurrida por el turismo nacional. Música San Marcelino también es conocida por su alto turismo comercial. Música Aquí podrá encontrar hoteles y restaurantes para su comodidad. Música Hotel y restaurantes Princes Juan es un lugar para disfrutar de esta zona de San Pedro Mazahual. Música Cuenta con una capacidad hasta de 2.000 personas. Música En sus instalaciones posee tres piscinas, ideales para refrescarse junto a toda la familia. Música Además, habitaciones dobles y sencillas para quienes deseen disfrutar más tiempo en San Marcelino. Música Le tenemos lo que son las variedades de comida, tipos de bebida, le tenemos lo que son tres piscinas, instalaciones a lo máximo para que vengan a visitar con su familia y amigos. Tenemos son 219 habitaciones, le tenemos sencillas y dobles, acceso a playa, le tenemos lo que son cabañitas para que puedan descansar, pasar toda la tarde si desean. Le hacemos una intenta de invitación a todos los turistas y extranjeros y nacionales para que los vengan a visitar a Hotel Princes Juan. Música En su restaurante disfrutará de diferentes platillos, ya sea mariscos o carnes. Música También en su bar encuentra una variedad de bebidas refrescantes, como cocteles y frosas. Música Ahora ya conoce un nuevo destino llamado San Pedro Mazahual, un lugar para disfrutar cualquier día del año, el cual tiene muchas opciones para ofrecernos. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música 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 Música